Vengo de parte del señor Marlowe. ¿Qué ocurre? Tiene nuevos datos. Ve a su casa cuando puedas. Gracias. No te vas a creer lo que ha pasado. ¿Qué? Espera, acuérdate de mis gastos. ¿Cuánto te debo? Doscientos orens. Tus gastos se han duplicado. Yo no puedo vivir del aire, ni mis soplones. Te garantizo que son las necesidades básicas. Tengo doscientos orens. Después del ataque trasladaron al prisionero. Vaya faena. Sobre todo porque murió anoche. ¿Cómo? No estaba muy bien, pero... ¿Alguien lo ayudó a morir? Exacto. Pídele a Sani que le haga la autopsia. Cuando sepamos la causa de la muerte. ¿Me espías? Es mi trabajo. Hasta luego. No voy a jugar. ¿Qué necesitas? Hace poco murió un prisionero. ¿Está ya en el cementerio? No lo sé. Pero puedes quedarte otro cadáver. Todos apestan igual. Busco un cadáver en concreto. Exigente. Vuelve cuando sepas lo que quieres. Examinar restos es un arte. Siempre merece la pena ahondar. Pero... ¿A quién le importa? Sabes mucho de las muertes en la ciudad. ¿A veces ayudas en las investigaciones? De vez en cuando informo a Raymond de los muertos más interesantes. Quizá puedas informarme también a mí. No, prometí guardar silencio. Ya veo. ¿Qué necesitas? Adiós. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa? En el hospital han muerto algunas personas. ¿Tuviste algo que ver? Explícate. Interrogaba a un prisionero y nos interrumpieron unos matones. El guardia descubrió luego sus cadáveres. Te diré lo que he oído. Van a trasladar al prisionero a un lugar seguro. Gracias, Annie, por tu comprensión. Me preocupo por ti. Necesito que hagas una autopsia. ¿Qué? Eso es ilegal. Es necesario. Ven a verme de noche y hablamos. Hasta luego. ¿Sí? Tengo un problema. ¿Sí? Necesito que me ayudes con una autopsia. ¿Desde cuándo te ocupas de esas cosas? Desde que investigo la salamandra. Muy bien. Aunque no soy forense y tendrás que interpretar lo que encontremos. Nos veremos por la noche. Mientras tanto, reúne todas las pistas que puedas. Investigaré. Consigue que el enterrador te dé el cadáver. Nos vemos esta noche en el hospital. ¿Cómo recabo información para la autopsia? Pregúntale a Vincent Mace, pero busca también en libros de patología y anatomía. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Has hecho alguna autopsia? ¿Para qué? Las tripas perforadas significan guerra de bandas. Las decapitaciones significan bestias. Y las lenguas negras, envenenamientos. En el primer caso, presionamos a carnero. En el segundo, delegamos en la orden o en un brujo. Y en el tercero, la esposa de la víctima, suele ser la culpable. Las autopsias son una pérdida de tiempo. ¿Qué quieres? Las autopsias son una pérdida de la víctima, suele ser la culpable. ¿Qué necesitas? No hay nada como un buen trago. Con respecto al prisionero... ¿Dónde quieres el cadáver? En el hospital. Allí estará esta noche. Adiós. Cenizas a las cenizas. ¿Listo para la autopsia? Empecemos. Raza, humano. Género, varón. Con numerosas heridas. Ahórrate la jerga, Shani. Murió ayer, hecho pedazos. Le han sorbido la médula. Han tenido que ser carroñeros. Probablemente. Hay muchos en el cementerio. ¿Así que no murió por esas heridas? Además veo heridas de arma blanca. Una hoja de dos dedos de ancho. Tiene las palmas y los músculos del cuello agarrotados. ¿Cómo sabes cuándo murió? Lo calculo según la rigidez de los músculos y la deshidratación. Pero el rigor mortis dura demasiado. Dicen que el éxito en la autopsia se basa en la curiosidad. ¿Echamos un vistazo? Examinemos sus órganos internos. Vamos a morir todos. Los síntomas son peculiares y la causa de la muerte también. Esas heridas son demasiado evidentes. Sospecho que hay algo más. ¿Veneno? Si es así, es de un tipo peculiar. Quizás sea un brebaje de alquimista. ¿De Kalkstein? Ajá. El hígado está completamente cirrótico. Señal de un veneno potente. Esto apesta a alquimia. Esto es demasiado sencillo. A veces la vida es sencilla. ¿Seguro que el veneno causó el rigor mortis inusual? Es la causa más probable. Me da la sensación de que hay algo más. Tenemos el último recurso del forense. Abrir el cráneo. Voy a abrir el cráneo. Siempre es un placer. ¿Ves eso en el cerebro? Larvas de la mosca se sé cerricana. ¿Cómo han llegado hasta aquí? Si estuviéramos en Cerricania, diría que se le ha metido una mosca por la nariz para poner sus huevos. Estamos en temería. Nuestro clima es muy frío y seco para la mosca se sé. Aunque alguien trajese los huevos, ¿cómo habrían acabado en su nariz? ¿Qué aspecto tienen los huevos? Blancos, pequeños, como harina. O fístek. Le di fístek antes de morir. Sufría muchísimo y no teníamos otro anestésico. Pensaba que era seguro. ¿De dónde lo sacaste? De tu amigo el detective. Dijo que era de una reserva especial. Raymond. Tenemos un problema. Puso huevos en el fístek y luego vino de noche para falsificar las demás pruebas. No parece propio de Raymond. Últimamente mi medallón vibra cada vez que lo veo. Y Cerricania. Es de donde viene Azhar Yaved. Me temo que el auténtico Raymond tal vez haya... Lo vi ayer. Azhar emplea una ilusión. E intenta manipularme. Gracias, Annie. Tu ayuda ha sido valiosísima. ¿Qué vas a hacer? Primero hablaré con Carlstein. He de prepararme. ¡Gracias!